Este miércoles la dirección de hospitales del Servicio Nacional de Salud informó que a pesar de los casos activos de dengue y decesos reportados en diferentes partes de la geografía nacional, actualmente República Dominicana no atraviesa por un brote de casos por el mosquito transmisor del dengue. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta inusual de aumento de casos de dengue a nivel mundial. Sin embargo, aquí nosotros a nivel nacional no tenemos ese repunte como tal. Recordamos que el año pasado tuvimos un brote significativo, pero ahora mismo actualmente no tenemos una cantidad de ingresos a nivel nacional significativa, pero sí tomando todos los controles seguimos trabajando en conjunto con Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud. Entonces nosotros que dirigimos los hospitales y la parte de atención primaria estamos en conjunto con Salud Pública, en la eliminación de criadero de mosquitos, orientando a la población. También recordar a los padres que si sus hijos presentan fiebre o algún síntoma, pues de manera oportuna que lo lleven vía emergencia para así poder resolver a tiempo.